Era un 4 de diciembre cuando tomamos la calle. Era un 4 de diciembre cuando dijimos que verde y blanca era nuestra sangre. Andaluces levantados desde el trigo hasta la mar, un 4 de diciembre. Luchamos por nuestra gente, España y la humanidad, días de guerra, de fascistas en la acera, rezando a su dictador. Tardes de espanto, Málaga entera llorando, mataron a Caparrón, Caparrón. Y las cadenas, cayeron nuestras cadenas y bailaron las estrellas, suspiraron los abuelos. No había allá en el mundo entero, batallón que nos pudiera. Y las cadenas y el sudor de nuestra frente, topa los terratenientes, pa' que hicieran su faena. Rojos contra la pared, blas infante por los muros, no al 143, si al 151. ¿Cómo se puede olvidar 20 años de libertad, libre, libre para siempre? Qué bonita Navidad, aquel 4 de diciembre. ¡Gracias!